¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. ¡No pinta nada mal! ¡Gol, gol, 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 gol! Paco lo ha superado con una vaselina maravillosa. ¡Qué listo! ¡Era la opción más increíble! ¡Listo! ¡Hoy está el bicho que ha vuelto a hacer algo grande! ¡Hoy está Cristiano Ronaldo que nos tiene ya acostumbrados! ¡Ha soltado un tallazo que ha movido la portería! ¡Es un disparo espléndido! ¡Este tío es una amenaza siempre desde la larga distancia! ¡Desde su casa! ¡Lo ha metido desde su casa! ¡Puff! ¡Le pegó con tanta fuerza y colocación que el portero no pudo hacer nada! ¡La culpa es más del defensa que le permitió el espacio necesario para armar la pierna!